La Carta a Timoteo Dice la Carta a Timoteo Toda la Escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, corregir y reprender. Recibamos hoy la bella Palabra del Señor en San Mateo, capítulo 12, versículos 14 a 21. En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este anuncio del Evangelio, que toma también una parte de Isaías, miren a mi elegido, me traslada a María Santísima, cuando en Caná de Galilea dice, hagan lo que Jesús les diga. El deseo de María más grande es cuál, que escuchemos y sigamos a Jesús. Así como Isaías deseaba que miremos al Señor, ella dice, miremos a Jesús, en Él está la salvación, la vida, en Él está el Salvador. Qué alegría, ¿verdad? Hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, la patrona de todos aquellos que son viajeros, aquellos que tienen que ir de un lugar a otro, patrona de los conductores, de los transportadores, de aquellos que van por el mar en sus barcos, de aquellos que van por planos y cordilleras en sus trenes, que ella bendiga, conduzca y guíe a todos los conductores, para que nunca olviden que el conductor más grande de la vida y del amor se llama Jesucristo. Y que ella nos invita, mírenlo, escúchenlo y síganlo siempre. Que el Señor, pues, nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.